de las cuales 14 son perpetuas, 24-7, y 61 son permanentes, es decir, o solo diga o no diga. Este año se abrió la Corpus Christi en Alto Jagüey, y también un día completo en Udahuay, en San Luis Beltrán. Y pronto se abrirá la Parroquia de Santa Sofía en Santiago. Bueno, uno de los grandes encuentros que hacemos aquí, de las bailaciones que estamos haciendo aquí, hemos tratado de tener distintos invitados, como la hermana que nos acompaña, y que es un encuentro que ustedes valoran mucho y que nos sirve para animarnos mutuamente, ya nos matizamos muchos, probablemente los que estamos enamorados del Señor. Durante la fiesta de Corpus Christi hemos tenido un camino de adoración a través de las redes, aprovechando un poco esta iglesia que venía de la pandemia. son algunas iniciativas que les comparto de lo que va haciendo la comisión. Hemos tenido algunos encuentros y formación online, con el Padre Justo Antonio Lofeu, con el Padre Pedro Aguilarín, con el Padre Luis Cerón, que se integró hace poco a la comisión, es de la parroquia de San Andrés, que tiene la comisión, que se integró en el Padre Luis Cerro. Evangelización digital, yo creo que muchos de ustedes han recibido el boletín, videos, etc., y la idea es que ustedes también lo disfrutan. La idea del boletín es irnos dando a conocer en qué está la relación, en qué va la capilla, y irnos motivando, para que también muchos de ustedes que son encargados de hora, de capilla, etc., lo vuelvan a compartir principalmente en sus WhatsApp y redes sociales. Bueno, no importa cuánto das, sino cuánto pones al dar, decía la Madre Teresa de Corpus. Estamos invitando a los que quieran hacerse parte también, dando una pequeña donación. Ustedes saben que hacer cualquier encuentro significa un costo alto. Significa explicar, hay que costearlo, la venida de la hermana, en fin, muchas cosas que a veces no se ven y no aparecen, pero que implican un trabajo. Lo mismo de la comisión, los viajes, el material, toda la producción audiovisual, etc., y con eso se ocupa internamente para la evangelización. Así que, si alguno quiere inscribirse, afuera también hay un pendón, con este QR, estamos muy tecnológicos, ¿verdad? Usted lo escanea y ahí se puede hacer socio. Y también tenemos el teléfono OT, para los que quieran recibir, por ejemplo, todo el material grabado de encuentro, las conferencias, ponencias de la hermana, etc., pueden mandar un whatsapp al siguiente correo, lo pueden copiar y agrandar, el 569 lo pueden copiar y tirarlo en un... eso, porque ahí está minúsculo, lo copiar, ¿cierto? Entonces, lo invito a que abran su celular, guarden este número, vamos a hacer un ejercicio. Solo por ahora le pueden abrir su celular, ¿ya? Ah, lo voy a alimentar así, ya. Después volvemos a acuerda, ya. Eso. ¿Lo alcanzan a ver? Se los digo. Entonces, usted lo guarda como comisión, adoración, y puede mandar un whatsapp con su nombre. Hola, soy María, soy Pedro, y así nosotros le mandamos el boletín y ahora todo el material de esta conferencia. Porque así estamos conectados, contactados, y le vamos avisando la distinta actividad. ¿Ya? Eso. Y volvemos al QR para que se animen a comprometerse también. Le damos la gracia a los que ya son amigos, por así decir, o miembros de esta comisión que tienen esta linda misión. Son muchas todavía las camillas que tienen que abrirse en Chile, ¿no? Sí. Tenemos que apoyar eso, y eso es lo que quiere hacer la comisión, con la ayuda de ustedes. Ya les dejo, no quiero alargarme más. Vamos a estar confesando. El padre Carlos Campos, allá, atrás de la iglesia, yo en la otra punta. No sé si llegan a un otro sacerdote que nos quiera ayudar con las condiciones. ¿Cuál? ¿Tere? ¿Cómo estamos? Hola, yo.